Este hecho en principio debe ser encuadrado en el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por un miembro de la fuerza policial, por un personal de seguridad, abusando de su función y por haber sido cometido mediante la utilización de un arma de fuego conforme a las agravantes genéricas que prevé nuestro código penal en concurso real con el delito de lesiones leves, también doblemente agravadas, por haber sido por las mismas circunstancias, precisamente por haber sido cometidas por un miembro de la fuerza policial, abusando de su función o cargo y por haber sido cometidas mediante la utilización de un arma de fuego. Seguidamente, y teniendo en cuenta también el objeto de esta audiencia, voy a solicitar, conforme lo que establece el artículo 250, siguientes y concordantes del código procesal penal, que su señoría disponga una medida de coerción, en este caso voy a solicitar la medida de coerción más gravosa que establece el código procesal, cual es la detección preventiva, en los términos del artículo 251 del código procesal penal, esto es hasta la finalización del proceso para ambos co-imputados, atendiendo a, en primer lugar, la gravedad de estas actuaciones, la complejidad de las mismas y la necesidad de realizar esta investigación en forma clara, correcta y sin ningún tipo de influencia de las personas que se encuentran hasta el momento acusadas de haber cometido este hecho. Me llama la atención, y soy de la postura concretamente que este proceso o este hecho está siendo ultrautilizado en función de otras finalidades, lo que me llama la atención es que por ahí el Ministerio Público acompañe esas eventuales finalidades, y parte concretamente de un hecho confuso de la calificación más gravosa, es decir, acaba de formalizar por el delito del artículo 80, inciso 9, que merece una condena de prisión perpetua. Pongo, por lo tanto, la calificación aún probable, planteada por el Ministerio Público Fiscal, me opongo incluso, para el caso que se mantenga la calificación de homicidio agravado, me opongo a la calificación del artículo 41 bis, por violar fundamentalmente el non-visi-miden, y me opongo concretamente a la medida de prisión consistente en la prisión preventiva por toda la duración del proceso. Yo voy a proponer concretamente que no se haga lugar al pedido de prisión preventiva, y sí que se disponga el arresto domiciliario de ambas personas. Entiendo que la calificación dada por la Fiscalía, tal cual le ha sido fijado el hecho, es que por ello voy a tener formalizado con respecto al hecho como omisiblemente agravado por ser cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas de seguridad en el abuso de sus funciones, y agravado también por el hecho de haber sido cometido por norma de fuego, ello en concurso real con el delito de lesiones leves agravado por haber sido realizado por un miembro de la Fuerza de Seguridad en abuso de sus funciones, y respecto a la prisión preventiva. En este sentido, y no puedo dejar de analizar para ello las condiciones particulares del suceso que ha traído a colación el Ministerio Público Fiscal al realizar su descripción. En tal sentido, las especiales circunstancias que las personas imputadas pertenezcan a las Fuerzas de Seguridad indudablemente nos ponen en una situación de mayor exigencia respecto de la justicia en cuanto se habrían valido los medios dotados por el Estado para protección y habrían sido utilizados para la comisión de un ilícito. En tal sentido, entiendo que la medida sustitutiva requerida por la defensa, en este caso no resultará eficaz en los fines de evitar el peligro de obstaculización, sino que se debe imponer la medida de máxima coerción y de máxima restricción de la libertad de los indudados como es la prisión preventiva.